¿Qué tal amigos? Soy Edison Fernández desde aquí desde Madrid a través de Radio Tentación en la frecuencia 91.4 FM. Están cordialmente invitados a todos los artistas para que se den cita a la gira de medios internacional gracias a 360 Entertainment. Desde Ecuador estarán brindando una gran oportunidad a todos los artistas. Así que los esperamos. Más adelante, más novedades.